Dios nos llamó a quemar su existir, a entregar su libertad en gratuidad solo por amor. Por el otro hogar, que no parte nunca, por el otro hogar, el fin de vida. Dios nos consagró y dedicó para ti a entregar su libertad para servir sin pensar en sí. Con ellos soñar en un mundo nuevo, un reino de paz, en la humanidad. Dios nos envió de dos en dos a entregar su libertad en unidad, en comunidad. Dios nos llamó a quemar su libertad, Él vive en mi hija, por ello rodar, que no parte nunca, obrero que va, en la humanidad. Por ello rodar, que no parte nunca, obrero que va, en la humanidad.